Queso rayado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Supermercado Malvatajam. Carlos de la Vega y Turubí. Venís por precio y volvés por calidad. Bueno, último tramo del programa recibimos con mucho placer a Gran Gustavo. Así es, así... Está perfecto allí. Sí, habíamos acordado que... Que estaba parte del contrato. Parte del contrato que me presentaron. El Gran Gustavo. ¿Cómo andan? Bien. Él arranca, arranca, arranca con... Yo estaba repasando Perini Paredes y resulta que me presentaron... Estamos Perini Paredes. Al Gran Gustavo. Y mi segundo nombre es Lorenzo. 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 Sí. Hermoso, de cierta forma. Depende, sí. Yo tuve una infancia en la que Lorenzo era un personaje de los cómics. Es verdad. Era un matrimonio muy, muy arquetípico. Lorenzo, parachoques y... Lorenzo y Pepita. No me acuerdo cómo se llamaba Pepita, tenía apellido. Era la familia parachoques. Muy bien. Él comió unos saltos, 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 saltos sándwiches. ¿Por qué no comerlos ahora, no? El Gran Gustavo se presenta en el Club Los Titanes Latuna. Este próximo domingo, 23 de febrero, serán las 10 de la noche. Él tanto te actúa en el Antel Arena como en Los Titanes Latuna. Así nomás. Sí, señora, va a ser así, domingo de carnaval, así que se arranca a 21 a 30. Tengo hora de comienzo, no tengo hora de terminar el espectáculo. ¿Cómo? Porque al otro día no se va a madrugar, entonces puedo seguir actuando. Usted se extiende a veces. Antel Arena duró dos horas, de base. Se excita y... Tengo momentos, sí, que me excito y sigo adelante. Y continúa. Y continúa. O sea, da vuelta el guión, lo da vuelta y... Es flexible el guión. Igual va a existir de todo, el último estreno, lo mejor de los 25 años, o sea que va a ser un monólogo bastante extenso. Para todo aquel que vaya a disfrutar, ¿verdad? ¿Cómo queda usted después del monólogo extenso? Queda un poco cansado, porque no estoy estático. No estoy estático. Aún si estuviera estático, dos horas... No soy alguien que se quede quieto. Igual la cámara no es... Pero hay una picardía en los 25. Ah, sí, permanente. Es un poco maravilloso. Le parece. Una extrema dulzura, extrema. Bueno, pequeños brillitos en los ojos. Sí, sí, totalmente. Antes de salir el... Coincido totalmente. El día que no brillen los ojos, uno deberá dejar esta profesión, esta vocación de actor. El brillo siempre tiene que estar. Bueno, pero la idea es eso. Siempre bajo el famoso lema, el slogan que hemos utilizado, el humor salvará el mundo, que sirve como paraguas. Bueno, generar una noche a través de un monologuista en un escenario tan grande como los titanes Latuna, donde actuó este... No te va a gustar, los buitres. Sí. Este es el tercer espectáculo y el que cierra la agenda veraniega de ese escenario, que bueno, que es obviamente muy icónico en toda la Costa de Oro. Por supuesto. Así que me tiene muy honrado estar ahí. Qué lindo, me alegro mucho. Gustav, vos decís, yo no me quedo quieto. No, vos no solo no te quedás quieto en el escenario, no estás en un único lugar, sino que te preparás desde lo que es vestuario, haces una suerte de concentración previa, en camarines, por decirlo. Bueno, en realidad siempre, a ver, la idea, me parece que el actor es un deportista. Ajá. Es una calistenia. Claro, eso que... Claro, lo que decía Artó, que es un traficante de sentimientos, de emociones. Entonces uno debe prepararse desde todo ámbito, justamente... ¿Te agarra la brigada antidrogas? Por lo del traficante. Pero solamente eso, no de otra sustancia. Está bien. Por más que el cuerpo ya tiene una sustancia que... Que lo recorre. Que pega más que la droga. La adrenalina. Exactamente. Bueno, la adrenalina yo vivo de eso. Es lo que cura enfermedad. De la tuya y de la ajena. Claro. Cuando uno está enfermo va a actuar y la adrenalina de locura. ¿Cuántas veces me ha pasado? Vos que estás arriba del escenario y lo contás y lo ves, ¿cuál es el chiste que rompe lo lugar? Que lo hace reír. ¿Cuál es el punto? No, yo creo... Para mí hay... A ver, puntos en el humor. Lo primero es la identificación. ¿Verdad? Que obviamente genera empatía en el espectador. Yo siempre considero... A mí me gusta mucho estudiar los deportes individuales y lo digo en el monólogo. El boxeador, el tenista. Porque el monologista, que es justamente el actor que está solo frente a miles de personas, tiene eso. O sea, los primeros minutos del partido yo sigo entendiendo que son fundamentales. Entonces, después, ¿dónde golpear? ¿Dónde mantener la pelea? ¿Dónde no caer? Porque es siempre una cuestión de confianza. Hay que tener autoestima muy alta. Ir midiendo... Ir midiendo. Hasta pegar y dar el knockout. Y ya cuando están en el knockout, están lo que se dice adentro de la bolita. O cuando entra la primera, ¿no? Cuando entra la primera. Si entra la primera, entran todas. Por acá vienen... Claro, exacto. Si entra la primera, entran todas. Lo interesante es que en este mundo medio mesiánico, vos elegiste esto de salvar al mundo. Sos como una especie de pastor. Yo entiendo que el humor sí nos salva. Lo que pasa es que al principio, cuando empezamos a plasmar esta frase, siempre pareció algo naif, algo lírico, algo muy romántico. La risa es remedio infalible. Selecciones. The reader dies. Un alfeillique de 44 kilos. Claro, porque en realidad, a ver, los significados de la palabra humor. Hay muchos que le preguntamos a cualquiera que está viendo y dicen, bueno, humor, ¿qué es? Hacer reír. Pero hay uno que es el que me gusta más, que es cómo circula por el cuerpo los fluidos, los líquidos, por las arterias, por las venas. Porque alguien que está de buen humor, evidentemente va a estar... Los humores van a estar bien, va a tener salud. Pero siempre ha sido un poco dejado de lado la comedia. ¿No? Es como un género menor, que bueno, me ha reído dos horas, cuando capaz que no tardéis ni diez minutos hace años. Francamente. ¿No? Me resulta así. Sí, entonces, bueno, me parece que ese arte de generar la carcajada, la risa, o por lo menos la sonrisa en alguien, ya hace un clic que cambia el estado de ánimo de alguien que obviamente está viendo el espectáculo. No sé. ¿Es el mismo que presentaste en el Antenarena? ¿Es el que vas a presentar? Sí, igual le agregué cosas. Sí, claro, obviamente. Me va mutando. Siempre los actores tenemos la ventaja que no es como el pintor que lo deja en la galería. Este... Tiene que ir de noche a darle un pincelazo, si me olvidé. Este tiempo de carnaval, por ejemplo, a la gente que hace humor en carnaval, que no son todas las categorías, le permite meter lo que ellos llaman las mechas. Las mechas. ¿Verdad? ¿Vos trabajás también así? Yo trabajo así, pero dentro del monólogo y dentro también de lo que está pasando en platea. A mí, por ejemplo, me pasó en el Antenarena que de repente bajó una polilla. Era un espectáculo para miles de personas y obviamente tuve que incorporar esa polilla. Sí, actor principal, claro. Me dejó ahí y bueno, sucedió. Después, este... Sí, siempre aparece. Uno tiene varias líneas de pensamiento, tiene las antenas bien paraditas y está sucediendo algo. Por más que a mí no me gusta hacer humor en base al público, sino en base a mí. Pero no está bueno dejarlo pasar. Bien. Me parece que eso hay que adquirirlo, hay que trabajar con ello. O sea que hay que cuidar cuando saquen las localidades para el encuentro en Los Titanes el próximo domingo 23. No elijan primera fila. Porque por las dudas... No, no pasa nada. No, 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 no. No pasa nada, no, quédense tranquilos que no pasa nada. O lleven una polilla en una cajita y la sueltan. Me pueden tirar una polilla. Si ven que se complica, le tiran la polilla. Mientras que no se me meta en la nariz, que es muy probable. Qué maravilla. Pero no moriría. No. ¿Se sentiría cómoda? Se alquila. Es tan grande esto. Las entradas están en venta en Habitat. Bien. Por ellas las ponen. Perfecto. Porque va a haber una platea muy interesante. Bien. De capacidad y así que... Bueno. Los espero. Y a partir de las 10 de la noche entonces se cierra ese gran ciclo con ese tridente poderoso que ha armado la gente de Los Titanes Latuna. Con este actor, con este humorista. Ha sido presentador. Es obviamente guionista de sus espectáculos. También es locutor, ¿eh? Miren que así como lo ven, de sinvergüenza... Y sí. Oh. A ver. Oh, oh. Y sopa, sopa, sopapa. Oh, oh, oh. Un, dos, tres. Viene esta tarde de miércoles. Qué maravilla. Le decimos muchas gracias. Bueno, para mí es un placer volver a verlo en este ratito. Pero por favor, el placer usted sabe que es mío. Es impresionante. Porque usted hace un poquito más blanquito, que le da un toque de una... Sí. Una elegancia lejana le da. Fue la decisión de no teñirme. Me parece que no hay que teñirse. Estoy de acuerdo. Y bueno, se vino la canocidad. No teñía nada. Un placer volver a verlo. El humor salvará el mundo, señora señora. Que usted lo diga tiene otro valor. Muchas gracias. Exactamente a ustedes. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!